Cambiar el rostro del Teatro Nacional en un inicio se trataba de mejorar la pintura y el deterioro de infraestructura que le han dejado los acontecimientos del país al pasar los años. Habían paredes rajadas, habían paredes quebradas, habían detalles que habían perdido, ya se habían caído. Entonces tocó restaurar, remozar y luego pintar. Pero reconstruir el edificio diseñado por el francés Daniel Baila no será lo único. La idea es llevar al inmueble a una nueva época. Y eso incluye iluminar los contornos de su edificación para resaltar detalles. Pero no para alumbrar, sino que alumbrar la calle, sino que son para alumbrar los balcones, las columnas, los detalles. Y en la noche entonces el edificio se va a ver majestuoso. Los resultados podrán ser apreciados con una mejor vista, ya que ahora lo único que rodea este teatro es historia y noventas ambulantes que ahogaban sus bases. Representa una gran parte de nuestra historia y representa uno de los íconos más importantes de San Salvador. Hablando de contornos, aún hay más trabajo en marcha para rescatar todo el centro histórico. El día jueves iniciamos con la restauración y el remozamiento del Palacio Nacional, luego Catedral Metropolitana. Esta plaza que tenemos enfrente va a ser remodelada, igual que la Plaza Barrios, igual que la Plaza Libertad. Todas las calles aledañas. Aquí al lado izquierdo va a haber el primer parque lineal. Este proceso representa un gasto de 40 mil dólares. Antes del próximo marzo será entregada esta primera obra para celebrar en grande los 100 años de su edificación. Para El Noticiero, Wendy Hernández.